Rappellino viene abierto para Delfino, puede probar el ancho para 3-3-4 Abierto Delfino, lanzamiento para 3-3-4 Qué corazón, qué corazón que tiene El corazón del equipo Sigue Carlos, la Delfino, tira la cortina, llega de escola Delfino se levanta otra vez para Delfino Carlitos, estudia el panorama Sigue Delfino, elige él, para adentro, contra Delfino El pique adentro, Oberto se encerró Delfino Se va para adentro, Delfino con toda la pelda Delfino